Un fatal accidente de tránsito se presentó la noche de este domingo, dejando a una persona sin vida. El hecho se presentó en la Comuna 6 de la ciudad. La víctima fue identificada como Cristian Fabián Huecha Espinel, de 30 años, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta por la vía que comunica a fertilizantes colombianos con el barrio Boston. El fatal hecho se presentó cuando el motociclista al parecer chocó contra un árbol cerca a la subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, lo que le habría provocado la muerte de inmediato. Al lugar llegaron unidades de bomberos, sin embargo, el hombre ya se encontraba sin signos vitales. Las autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva investigación del lamentable hecho que deja a la primera víctima mortal de accidente de tránsito en el distrito en lo corrido del presente año.